Qué tonto. Es un cortocircuito y me damos a cogir. Ningo, me he pegado. Ey, ey, ah. Saca el click, cabrón. Estamos en vivo. Oh, ah, oh, ah. ¿De quién era esa canción? De D-Wah. D-Wah. D-Wah, que ahora va a cantar Cristiano. ¿Cómo sería una canción Cristiana de Darillac? No sé, pero estoy esperando a la razón. Ya la sacó, ya la sacó. No. Sí, sacó el tema ya. ¿En serio? Es como trapcito, qué sé yo qué. Pero es como que Jesús es de mi vida. Las rocas a mí no me afectan. Ando con Dios. Es como que ese tipo de rapos. Exacto, pero no es mierda. No es mierda. O sea, que se puso a mierdear más que con el poni, los últimos que se hubiera convertido antes. ¿Con lo qué? Con el poni, con el poni. El tema está normal. Es un tema cristiano. ¿Verdad está normal? No es el peor tema que... No es el peor tema que te escucha en tu vida, pero... Yo estoy esperando el remix de la gasolina con Cristin de Clario, pero ya que... No, pero uno es los billboards de este... ¿Cómo se llama? Antos sacros. Marcela Gándala. Marcela Gándala. En Milano está mala, pero es flow. Es un tema normal cristiano y ya. Es reggaeton cristiano. Es reggaeton cristiano. Es reggaeton cristiano. No es reggaeton tampoco, pero es como trap o algo así. Pero... Trap cristiano. Hay corazones con envidia. Corazones con... Convertidos. Corazones condenos. Corazones condenos de Cristo. Corazones condenos de Cristo. Adiós, pero el eclipse no se había ido. Yo lo estoy viendo aquí. Tú sabes, cabrón. Saca el culo ese para allá. Tú sabes, cabrón, que ese día yo estaba bien caído por alguna razón, cabrón. O sea, es que yo tengo problemas mentales, cabrón. Y yo mando a pedir pizza. Y chécate esto, cabrón. Mira cómo mi cerebro funciona. Yo dije... Voy a mandar a pedir pizza. El eclipse se supone que empieza a salir a las 2 y 40 de la tarde. Y estaba lloviendo. Y yo dije, yo voy a mandar un delivery. Ok. Yo voy a ir para que me la traigan porque yo no voy a salir porque yo no voy a coger sol. Ok, yo voy a mandar un delivery. Exacto. Yo voy a mandar a pedir un delivery. Y yo dije, cabrón, yo no quiero que el sol me afecte ni nada, cabrón. ¿Puedes creer que cuando... Yo dije... Hacho, pedí las pizzas como a la una. Yo dije, pues cabrón, yo estoy bien... Bien atrás. Una y media, más o menos. Yo estoy bien... Super chilling porque empieza a las 2 y 40. Así que tú no querías salir ni tan siquiera debajo del eclipse. Yo me estaba escondiendo hasta de reflejo, cabrón. Yo como que yo no quiero que el eclipse me toque. El que toque el eclipse le da cáncer. Exacto. Y es que era como que yo no quiero salir, cabrón, puedes creer, cabrón, que el destino me llevó ahí. Maricón, la pizza llegó a las 2 y 40. Cabrón, yo salí con gafas y con los dos cerrados. Yo la tendí así. Como la película de... Yo no sé ni cuánto dinero yo y ella claramente ya tampoco. Es la película de Netflix. La de algo de Bird... Bird... Bird Box. Ah, este... Bird Box. ¿Qué se pasa a los ojos? Cabrón, yo salí con gafas. Con un cable, con un cable así para volver a la casa. Cabrón, un cable para volver. Un cable para volver. Yo salí de casa, cabrón, mirando así para abajo, cabrón. Con las gafas puestos así. El man con el casco del débil puestos. Y después cuando llegué a casa que me quitó las gafas. La de la pizza igual que tú, así con las gafas puestos. Con las gafas puestos. Con las gafas puestos. Con las gafas puestos. Y tú estás marco. Y el cajo todo chocado. El cajo todo chocado. Cabrón, pero... Cabrón. Cabrón. Cuando abren la pizza un calzón. Un padrino. Un padrino. Un padrino. Un padrino dentro de la pizza, mi cabrón. El padrino dentro del paquete ese caliente que ellos tienen donde meter la pizza. Y en la bolsa de compra a todos los payasos estirados. Cabrón, pero tú sabes que obligado... Aquí en Puerto Rico no. Porque en Puerto Rico creo que fue un 3% ¿verdad? Ni se vio. Tú llegaste a... Estaba nublado ese día. Pero tú llegaste a... No, si estaba nublado. Yo no llevé gafas y todo. Creo que sepa. Para la calle. Yo salí hasta con gafas para la calle. Que la gente me dijo, mira esas gafas no son por si acaso. Yo me voy a morir. Como me voy a morir. Como me voy a morir igual. Como alizadas. Papi, literalmente, o sea, yo... Me puse las gafas y miré el sol normal. Y yo... Si el X se me jodí. Y las gafas de gente. Las gafas de gente. Y yo decía... Pero lo que hice no era las dos y pico. Y yo así... Y es ahora, es ahora. No es ahora. No es ahora que tus gafas no son las adecuadas. Tú con las ocles. Las ocles. Las ocles de asovineras. Las de... Las de pasar trim en las clientes. Que es la que hay con ellos. Y nos viene otro nuevo episodio de la sala de casa. Seba aplausos. Seba. Seba. Ya puede ser el DJ que tiene esto de los aires. Seba. Seba. Bueno... Tienes un buen nombre ahí de DJ. Claro, DJ Sebo. DJ DJ Que cebo Mira ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están con ellos? Estamos bien, bebé Aquí pasándola bien ¿Y tú? Yo estoy Torturado Ah, ya Pero antes de que me cuentes Ángel y tú, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien Estoy bien Sí, porque nadie le pregunta A nadie le pregunta A nadie le pregunta Y yo hablando Estoy bien, estoy bien Nadie me pregunta cómo estoy Ya Nadie me pregunta cómo estoy ¿Y tú por qué estás torturado? Cabrón Pues les voy a hacer una historia ¿Hacemos las auspiciadorias Para que arrancamos? Este... Pues sí, vamos a darle Con todo nuestro ¡Vamos a darle a las auspiciadoras! ¡Mip! ¡Cruz! La valería más dura Ya tengo mi cita Corillo mañana Me enviaron ya la notificación De que mira papito Recuerda que tienes una cita Mañana A las 11 de la mañana Prepárate Ve así calado Para que salga así calado Ve así calado Para que salga así calado Tú sabes que me gusta Que esa gente Tiene como que variedad En horario Porque como tienen tantos Barberos ahí disponibles Yo no sé si yo había dicho esto ¿Qué? Abierto de lunes a domingo Exacto, sí De domingo a domingo Exacto, están No es como que ya hablo un domingo Pero abro una barbería No, papi ¿En serio? De 8 a... De creo que es de 8 a 3 ¡Diablo! O de 11 a 5 o algo así Tengo que averiguar bien Pero... Es un horario de domingo Es un horario de domingo En verdad Anyway, cabrón Un barbero domingo Ajá Trabajar full Y no es que es uno solo Hay 2 o 3 2 o 3 Así que ahí lo tienen Corío Nips La barbería más dura Más versátil de Puerto Rico Ahí en el estadio Ya busco a mi gente Búsquenlo Vayan allá Tapiña tú Otra gente que está Mis amores Los más duros En el de Pleasure Laser ¿Te lo puedo decir en inglés? Pleasure Pleasure Laser ¡Ey! Ya lo No lo sé No lo sé, Rick Yo creo que Depilation Laser Center Mi amor Es la gente de mi laser clínica Allí en el pueblo de Caguas Para meditar Que me tiene toda así caleta Ya tú sabes Mi amor 10 años de experiencia En el campo de la depresión laser Aprovecha ahora Con esto del eclipse Que no hay sol Para que te hagas ese laser Mami En la cookie En las axilas En el bozo Mi vida Donde te salga el pelo Indeseable Ahí te lo vas a hacer Ahora pa' verano mami Te vas a poner Clean, clean Ya tú sabes Aprovechen ahora pa' madre Pin Eso es un buen regalo Para mamá Si te jaltaba A tu madre Poniéndose la crema Para sacarse el bigote Mi amor Llévala a mi laser cleaning Que son dos o tres sesiones Pan, pan, pan Se le va Ahí lo tienes Ahí está mi amor Mi laser cleaning Ángel ¿Qué tienes por ahí? Tienes un anuncio especial Lo sé Este Ah, vela, vela El sábado Anuncio no pagado El sábado Vamos a estar en el Algarete Fest En el anfitrato Tito Puento Así que Corío Si vas a estar por el área Te das la vuelta A las 8 Estoy en la tarima A las 7 y 40 Más o menos por ahí Ya Y el que nos envió Una foto de evidencia De Ángel cantando en la tarima Vamos a estar enviando Una gift card de Marshalls De 25 dólares De 10 pesos De 5 dólares Ok Así que Vamos a gastar más En el envío Que en el Literalmente Que en la Pero no importa Mi amor Los vamos a recompensar Grande Vente Usted va a ver Ya tú sabes Vamos a hacerle Vamos a enviar una gift card Con un calendario 20-24 Donde yo voy a posar Chino, chino, chino Chino, chino No, que es un calendario chino Vamos a hacer un calendario Yo voy a posar En todos los meses Como Maripilio Así, eso Que hay como un leanguito De sus personas Mira Y estoy loco Que llegue verano Ya, verdad Las fotos de En verano Mi amor ¿Tú sabes a quién No tienes que esperar Que llegue verano Para llamar? ¿A quién? A mí hay gente hermosa De estudio Porque ellos son Los duros En la sublimación Mi amor En grandes cantidades Llama para allá Que ellos están trabajando Ya abrieron talleres Ellos nunca se fueron Ya hasta Matías Está trabajando Y yo se los dije Y hay evidencia fotográfica Mi amor Hoy subieron la foto A Matías En el cangurito Oye, cortando el tape Y poniéndolo Ya lo tiene ahí Orgulloso De sus logros Y Fabi Lo tiene aquí en el canguro Corta el tape Se lo pega al muchacho En la cabeza Y tan pronto Te está haciendo el vaso Y ahí mismo Se lo saca Pan, pan, pan Así ya usted sabe Ay, ya Pan, 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 pan Y se acabó Ese tape Ella lo usa para todo Se sale de la teta Ella lo coge con el tape Y lo pone así Apretao ahí Así que mi amor El bobo Mira, ya caca Ay Pap, ese tape Sirve para todo A ver estos servicios sociales Me quitan el DN Le envían ese clip Y me lo quitan Ahí lo tienen Desurio PR Desurio PR Mira, te voy a contar A mi tortura Ya que la gente obligado ¿Sabes lo que yo pienso? O sea, yo pienso Que yo Hay mucha gente Que ve Podcast ¿Verdad? Además de nosotros Que voten por nosotros En los premios Influencers Categoría Mejor categoría De mejor podcast ¿Tú sabes qué yo pienso? Yo pienso que Hay gente que ve mucho podcast Obviamente En YouTube Y siento Que la mayoría De los que dan anuncios Le dan skip ¿Y sabes qué yo pienso? Que el de nosotros Lo escucha Sí, yo creo que sí Yo equipo O sea, no esto Pero cuando veo un podcast por ahí Usualmente yo lo esquipeo Es que se ven como que muy profesionales ¿Verdad? Es como que Claro, aburrido Es como que Seba El fotógrafo que tú necesitas Yo siempre lo pienso Y yo digo Diablo, que la gente no se esquipe Porque son como que Siempre son distintos Nosotros siempre vacinamos En los anuncios Y lo sabe la gente Que es fiel de verdad ¿Se me ven las chanclas, Seba? No Un poquito no más Un poquito no más No A ver Enseña tú Ahí se ven O sea Yo llegué hoy al No enfoca Pero saben que son chanclas de preso Eso es un chanclas de preso A veces es chanclas de bañarse En un hospital Entonces yo llego con esta chanclas hoy Y eres rápido montándomela Porque así somos aquí De entrada De entrada Papi, diablo En vez de decirme ¿Cómo tú estás? ¿Cómo la pasas tú hoy? Cabrón, esas chanclas, cabrón Y esas chanclas de preso ¿Qué te pasas? Y les voy a contar la historia Me sorprendiste Te dije Les voy a contar la historia En el podcast Cuéntame Pues resulta que ayer Yo me torturé Ajá, ¿cómo? Me torturé porque recientemente Hace como Me castigué En el baño Me destrocé Ya Ya Me destrocé Eso iba a decir yo De que me desangré Me destrocé Ya Cabrón, pues Hace como Un mes O dos semanas Más o menos Tres No estoy No estoy muy aware of Sí, pero This is a Unbeling Ahora empezaba a comentar Cabrón, hablas español Hablas inglés Pues cabrón Fui a jugar Y me pisaron Pan La uña Papi, no te amo ¿Qué deo? Este el gordito Ey, así se murió Bob Marley Para que sepan ¿De verdad? Le pisaron una uña Ajá, le pisaron un dedo Jugando soccer ¿Y qué pasó? La herida se le infectó Y por ahí mismo siguió Como que no era lo que era Y se murió Por eso Cabrón, yo diciendo Que lo más malo que me puede pasar Es que me piquen el dedo A causa de eso Y creo que fue como reportero O algo así O alguien que estaba Y le acabas de decir esto a Germán Quiero que sepas que le está a punto Le está a punto a cancelar el podcast Y vamos para emergencia O sea, emergencia ahora En serio Y la película como que lo resaltan Como que después Está bien Lo que pasa es que Lo mío no fue un golpe Lo mío fue una uña No tiene nada que ver Sí, pero lo mío fue algo bien sencillo Es verdad Es más, pensándolo bien No, vos tenés casi sangre Esa media tiene sangre y todo Y tú con fiebre ahora mismo Y todo fiebre Dío, cabrón Yo como que me estoy mareando Cabrón Es más pálido Pálido, pálido Yo como que Mira, yo tengo que salir Un momentito Seguir en el podcast Cabrón, el punto fue Que me habían pisado El pie, el dedo gordito Cabrón Y literalmente Me había salido como que Tú sabes Como te cae algo encima En la uña Que se te queda como que Un hematoma Que se le conoce a eso Que se te puso negra por debajo Exacto Sí, eso es que tenía sangre ahí Como que Pues cabrón Tenía ahí un golpe de sangre Pero lo más extraño fue Como que Nunca me dolió Como que de momento Cabrón Que cabrón Tengo ahí una charca de sangre Un bache Y yo cabrón Pues pichaera Y un día Cuando me fui ahí a jugar Es que cuando me pisaron Cuando me chequeé la media Cabrón Literalmente Como la media Fue como una esponja Como que la absorbió Cabrón Literalmente absorbió Toda la sangre de la uña Y cuando yo me vi la uña La uña estaba completamente vacía Blanquita Cabrón Eso es todo bien weird Ajá Y cuando Seguí jugando baloncesto ¿Verdad? Y ayer Me fui a jugar Y me volvieron a pisar Ok Y entonces Gracias a ese episodio Que me dieron A mí me dio por chequearme la uña Y yo dije Coño Me duele la uña Déjame tocármela Entonces cuando me la empecé A traguetear Cuando empecé a traguetearme En el baño Para la gente Que la mamá Está pasando así Para la cocina Escuché esto Cuando me traguete En el baño Bien duro Cabrón Me percaté Que tenía como que Como Sabes Cuando tú te haces así Como que Te sacas un catito uña Sí Como que Te encajaban la uña Cabrón De momento Hice así Y se me levantó la uña Completada la uña Por debajo Y yo Hasta te mareaste Y yo Cabrón Mira Busqué Y es mentira Y dije Es mentira O sea No es mentira Lo que pasa es Que él A causa de A causa de A causa de La pisada Que le dieron Eso se le puso bien feo Se le puso bien bien feo Para hacer una pisada Y él fue Al doctor Y cuando va al doctor Le descubren Que él tiene un cáncer Bien raro Que él tiene un cáncer Bien raro Entonces después De ese cáncer Él se muere Tenía Melanoma Lentiginoso Acral Una forma rara De cáncer en la piel Que se había extendido Por todo su cuerpo Durante varios años Sí Por salir Debajo de un eclipse Un paréntesis Por no mirar El eclipse así Por salir a buscar El piso Debajo de un eclipse Un paréntesis Como siempre digo Algo aquí Que había aquí Bien nada que ver Decía Dice ¿Cuántos piojos Tenía Bob Marley Cuando se murió? Pero es real la pregunta ¿Y cuántos tenía? En sus Icónicas rastas Se encontraban Hasta 800 piojos De hasta 47 tipos Diferentes Ya lo sacaron Tiene un zoológico De piojos Sí que es lo que Lo mataron Pero lo controlaban Cobra tatuja ¿Qué va a hacer? Cabrón Sirviéndolos de la muerte ¿Qué va a hacer? Cabrón 800 800 400 tipos De 47 tipos De 47 tipos De piojos Diferentes O sea 47 razas ¿Qué razas? Que sea un coache De la de piojos ¿Dónde está los piojos? ¿Dónde está los piojos? ¿Dónde está los piojos? ¿Tú está los piojos de Jamaica? ¡Tenía! Tenía toda Latinoamérica Cabrón Los piojos así Los piojos así Se ven todos los de México Los piojos así Los piojos así Me levanté la uña Me levanté la uña Cabrón Y cuando me Me di cuenta O sea Cuando me la levanté No me dolió Pero cuando me la levanté Así Cabrón Ya había otra uña Creciendo por debajo Cabrón No ¿Cómo va a ser? A mí te ves un legal tío Cabrón Un legal tío Soy legal Es ilegal Es ilegal Es ilegal Es ilegal Es más ilegal Y tú Qué jaro Y ahí mismo te tira Y yo Me descubrieron Creo que me descubrieron Un jefe Y después hago Y así 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 Eso es un bluff Eso es un bluff Ay ¿Me van a dejar el terminal? Cabrón Pero avanza Me tienes más allá Cabrón Pues me quité la uña Y ya había Había una mitad Y cabrón Pues obviamente Cuando traté de sacármela completa No podía Estaba encajada Con trozos De piel De piel ¿Y qué hiciste? Cabrón Con Estaba encajada con el trozo Con corta uña Con corta uña Marico Que estaba tomo joso Sí 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 No sé De qué te estás riendo Porque eso es serio Cangrena Para morir Para todas estas Lo único que hay alcor Que tiene en casa Era una Y yo cogí un cantito Y me tiraba Y cogí un cantito Y me tiraba 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 Cabrón Y me lo quité Y me tiraba 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 Al baño A sacármela Cabrón Y el Te traquetea Te la destroza Cabrón ¿Qué uña es? ¿Qué uña es? ¿De qué debo? Y yo no estoy hablando De la uña Y yo al final del día Disimulé la uña Con Fue que se me cayó Un canto de cuero Es que sube Es que sube Es que sube Tengo el cuero Y tal Cambien Ahora cambien Denle para atrás El podcast Y piensen Cada vez que diga uña Es el nepe Es el nepe Cabrón Déjame terminar Dale Dale Cabrón Pues la uña Se me encajó Literalmente resulta Que tiene un uñero Tiene un uñero ¡Ahhh! ¡Qué le decido Un día El nepe! Se me encajó La uña Se me encajó Se me encajó El nepe Y otras palabras Ay Dios ¡Ay Dios! Ya no voy a decir Ya Entonces era un uñero Era un uñero Y cojí Me la Literalmente Aprendí Y dice Una Dos Tres ¡Pam! Y me la llevé Completo Pero está raro Porque tú eres Medio cobarde Sí A mí también Pero como que yo dije Cabrón ¿Es ahora o me voy a mover? Yo no me voy a acostar Con toda la uña afuera Menos ese cantito No way Una Dos Para afuera cabrón De hecho la traje Para que usted la viera Y el cantor ¿A qué no voy a leer? Eso es mi historia Por eso tengo Un chancla ¿Cuánto duro es la historia? Con media hora 20 minutos Sí Mira Otra cosa Que vamos a hablar Eric Ya De las peleas Porque eso me da mucha curiosidad De las peleas Estos estaban fastidiando Fuera del aire Que si yo Fuera del aire Eso se escucha tan profesionalmente Fuera del aire Antes de que empezáramos a grabar Ahí, ahí, ahí Este Ángel estaba Ángel estaba preguntándome Ok, Ángel y yo Desde que nos conocemos Tenemos un problema Y es que yo no sé pelear Y yo Soy bien débil Cuando doy puños ¿Sabes qué cabrón? Perdón Me pongo interrumpirte Pero yo nunca he peleado ¿Tú has peleado? Cuando es chiquito así Pero de ahora De ahora De ahora De grande Seba peleado cabrón De grande Seba que peleaste de grande Cabrón Seba porque le diste Cabrón Para mí de grande De 18 para adelante ¿Tú has peleado de 18 para adelante? No Seba a 22 Como no se atreve Y decirlo Seba a nadie O sea No te va a contar La historia Seba con todos los nudillos Así Ya con callosos Seba a tomar Seba a tomar Seba a tomar Yo tengo miedo De que algún día Seba a tuve esta Esta cicatriz Que te toca Pelear Que me toque pelear El cabrón A mí me da como que Ansiedad De saber que un día Tengo que pelear Cabrón Que a mí me da más ansiedad Había que me graben Y machoquen Y sabes que cuando yoquen Y quedarme así No puedes pensar en eso Así, así era No Cabrón Tienes que pensar Que vas a ganar No puedes Y con esa mentalidad Cabrón Si nunca he peleado Cabrón es que si piensas Que te van a dejar así Y entras como desconcentrado No, como quieras Desconcentrado va a entrar De cualquier manera Es que yo pienso Que todo el mundo dice Acho papi las técnicas Que si ya Que si cabrón Yo pienso Que cuando tú peleas Tú empiezas a tirar Tu papi Lo primero que tú pegue Así, exacto Ese es el reflejo Voy a tirar Y ya olvídate de eso Pero ya como que Como ya te sabes Los pasos Los ritmos No sé los ritmos Pues por eso Pero una persona Que ya como que Sabe pelear Pues ya sabe Cómo tirar los puños Exacto Lo mejor que te puede pasar Es que te encuentres Un eric de la vida Y tengas que pelear No, es que un eric de la vida No es agresivo Y vas a dar No, no, no Pero que pase Ok, pero alguien Alguien que sea guapo Pero que no sea bueno Vamos a pelearle Smash Smash Pero cual Se va a cabrón Si no te sientes Incómodo Al hablar de pelear Claro, pero es que Yo no he peleado así Como que toda mi vida Te va a ver como un problemático Pero cabrón Eres el más capeleado Recientemente Tú me ves problemático Pero se va llorando ¿Cómo se siente el puño Cuando lo pega? Es como que satisfying O duele o duele Se va con problemas de ira A mí me han noqueado así Pero ha sido con guantes ¿De verdad que te han noqueado? No noqueado de cero Pero sí noqueado de que me caí ¿Entiendes? ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso en blanco? Es algo que todo el mundo Debe experimentar por una vez en la vida El chamaco me dio un puño Pasa que estaba en quipo gigante Y el chamaco me dio un puño Le era Acho, era bien pesado Le decían Tyson No te voy a decir más nada Va a pelear con este Tyson Está bien No podía tener otro nombre Este Luz O algo así Otro ángel ¿Entiendes? Ah Tyson Tyson contra ángel Es más de ese ángelito de cariño Va a pelear con ángelito Tyson dijo este ¿Le quiere explicar? Mirá Entonces el chamaco me dio un puño Papi Me acuerdo tocadito Fue un puño Acho relax Pan por aquí Entonces Papi cuando te dan aquí Eso es automático Mis piernas Yo estaba así normal Y las piernas me hicieron así Y las rodillas me tocaron el piso Pan las dos Y él me dice ¿Estás bien? Y yo digo Sí, sí Pues yo estaba bien O sea Él no me dio un puño bien exagerado Pero papi Te tocan aquí Y es como si te desconectaras De aquí para abajo Y yo me caía así Entonces cuando me paro Ahí yo sentí lo que sienten los boceadores Porque cuando tú ves a los boceadores Que Escúchame Los boceadores los noquean Cuando se paran Que te hacen Ok estoy bien Y después tú puedes ver un boceo Que de repente está así Y él mismo se tira de rodillas Papi Mi cerebro Cuando yo me paré Y yo decía Sí, estoy bien Lo que mi cerebro me decía Que era como que Siéntate Yo sentía como una pesadez En las piernas papi Que yo lo que Automáticamente yo Pérate hombre Y puso las dos Las rodillas en el piso Es lo que Como que Y yo estaba bien de acá Yo estaba súper bien Pero papi las rodillas Será como un desto de defensa De defensa Como que no te levante otra vez Porque te va a joder Como que No, no, no Creo que es así Yo creo que pienso Es como que Algo de los nervios Y papi Se me pusieron las piernas así Como que bien pesas Como un dolor en las piernas Y me tenían que sentar Claro, imagínate Imagínate cuando te duermen Imagínate dos cejados Cogiendo puños Que es peor Está cabrón Ajá, pero El ejemplo que iba a dar Cuando ya hablamos de esto De la pelea Que Eric dice Que nunca pelearía Nunca pelearía Pero mira esta situación Que yo te voy a poner ahora Mira la situación En la que yo te voy a poner Y yo te digo Si pelearía o no Ok Estamos nosotros tres Nosotros tres Cuatro Pero como Seba no pelea No, Seba no pelea Porque Seba no pelea No, Seba no pelea Seba se queda Seba estaba en el carro Cabrón Entonces nosotros Estamos tres así Y yo voy Y me voy a comprar unos palos Entonces viene Ángel Y se enjeda con un tipo Y tú estás con Ángel ¿Qué pasa? Ángel y él Cabrón Se dan a puño A puño Pero pim, pim Fíjate que no hay nadie Somos nosotros nada más Y el chamaco ¿El chamaco no tiene Gespaldo? El chamaco le dicen Tyson Pero No, no, no Son ustedes nada más Pero el chamaco está solo Uno one by one Solo y no hay nadie alrededor Solo Él está anda Ángel Y yo me voy a meter Para ayudar a Ángel Escúchate Y están peleando bien cabrón Y los dos se dan bien duro Y viene ese cabrón Y le da un puño de suerte Ángel y Ángel Y la chueca Pero ese cabrón Está cabrón Que se va Tú te metes a darle ¿O tú piensas Que él va a hacer un comeback? Yo pienso que va a ser Porque vamos a ver Dos tiros Vamos a ver Dos tirados Como que tú piensas Que tú Can't handle it Yo te quiero ver a ti Mirando con los tres palos En la mano Y yo ¿Qué pasó aquí? Y yo lo miro a él Y yo Tranquilo ¿Quieres un tito? ¿Quieres un tito? Tú bebé Tú bebé Siéntate allá En lo que despierta ¿Tú piensas Qué le darías? Yo no creo que Si ya Yo creo que Tú la acechadas Ya basta Yo creo que Si ángel Ya está No quiero Dame a mí Dame a mí Yo Ya O como en los Vídeos que se le tiran encima Para que no le sigan dando patadas Pero te dije No Y se mueren 104 ya Si vas a partir Alguien parte de a mí Si vas a partir Alguien parte de a mí Yo me sacrifico Agajando a hacer la camisa Y volviendo a hacer al labio Y ángel Y ángel Ya Y yo Y yo por si bien Y yo mismo Duérmete 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 Y yo estoy bien Y él iba a hacer Cuando me chueca para atrás Me chueca para atrás Ay tío Ay ahora si podemos entrar El tema principal Si ya ángel está noqueado Yo no me meto Yo no peleo Cabrón Y si él te dice Y si eric Y tú no me ha dicho Que estás mirando Y tú cabrón Yo no Pa mí tranquilo Ya te la hiciste Ay 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 Aquí llegó el policía Ay Escuchate Pero Ángel está en el piso Y te dice Cabrón dale uno Confía Se va Y él te está diciendo En los ojos Cabrón dale uno Que se va Cabrón dale uno Como va a confiar en mí Como va a confiar en mí Que tú tiras de cabrecito Esta guancho Dale que esta guancho No tiene placa Esta guancho Dale que se plaquemos Si coge Si coge He habido otra vez Te jodiste Ay tío Pero sabes cómo está el tipo El tipo está rodillado Y así así Ah no Pero si está así Obviamente Ok Si él está bien vulnerable Que tú le das un puño Tú se lo das Si él está vulnerable Yo lo mato Ya O sea yo soy un veragüira Pero si es así Que él está en todo su Se jodió No No papi Falla Falla Y saco la cerra Al lado tuyo En la nuca Y así Espado Y me va a ir Y me va a ir en la nuca Muerto Se está levantando Y de momento Se baja Y él va a llegar Poder Y por encima Algo rapidito Una vez Una vez En una pelea En el corillo Cogieron a un chamaco Y le dieron un puño Papi Que lo noquearon Feo El chamaco cae al piso Papi Noqueado Reventado Full Después se levantó Como a los panas Lo vino Y lo levantaron Que se yo Y él vino Como a los 15 20 minutos Vino Este ¿Qué pasó? Decía Hablando con el que le dio El puño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí así? Decía ¿Qué pasó? Y el hermano No sé A ti te chocaron ahí Así Y él no sabía Y él nos saludó a todos Mira qué pasó Así Tú estabas Un reset Un reset El borró La memoria De esos últimos De lo que le pasó La borró completa Cabrón Eso es bien peligroso Y él volvió preguntando ¿Qué había pasado? Depende De con quién hayas estado Cabrón Para mí eso me fijaría Y también Y también ese de otro muchacho Que él es De hecho Él es de Peñuelas Él peleaba MMI Y lo noquearon Lo noquearon bien feo Y él se levantó del ritmo Al mar Caminó para afuera Blah, blah, blah Él se sentó a la esquina Tomó agua Y después en el baño Él como que cogió un Y se dio cuenta Que como que dijo ¿Qué pasó? Perdí así Así que él siguió Y no se acordaba De nada de eso De lo que pasó En la pelea De ya Él estaba como ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Así ¿A ti no te pasa Que ando a veces Como que tú Te das cuenta Y dices Diablo como yo Yo llegué hasta aquí A mí me pasa Que yo salgo de casa A las ocho de la mañana Y cuando vengo Violando a las cinco De la tarde Digo yo trabajé Diablo El memory loss mío Pero sí me pasa Me pasa Lo que era el camino El camino Que uno dice Diablo Yo no miro la cajetera Sí Yo no sé Ni como carajo Yo no me estrelle Porque yo no estaba Ni venta aquí Yo no me acuerdo Como yo pasé Mira esta semana Algo que vi Estaba saliendo De comprar comida en BK Y algo bien No hay que ver Y papi Una tipa Le dijo un cantazo A un muchacho ciego Que iba cruzando la calle ¡Bam! Yo dije Lo mató ¿Lo mató? Y se pararon No, no, no Se pararon un par de cajos Y qué se yo qué Y yo pasé Ya como se había bajado Mucha gente Pues yo no me Yo no me iba a ir Y el tipo estaba Como que revolcándose En el piso Y yo me di cuenta Que era ciego Porque había el palito De los ciegos Y la tipa vomitando La tipa abrió la puerta Empezó a vomitar Para mí eso debe ser Bien, bien Estaría bojacha O el choque El choque Estaba vomitando bien duro Exacto Ah, porque ella le dio Un cantazo Ella le dio Le iba cruzando la calle Y ella le dio ¿Tú pensaste que era Que le dio? Sí, yo pensé que él le dio Ah, no, no, no Ciego Claro Ajá Yo dije Diablo que abusadora Pero fue que ella le dio Con el carro Y iba vomitando Y si el que estaba peleando Con él le dio una pela Y era ciego Esto es terrible Fungí Tú le decías The devil Tú le metes Si el tipo Tú llegas con los tragos Ángel está en el piso Y él todavía está Cabronado Y Eric no va a pelear Yo le meto Sí, pero si tú le das Yo le doy Claro, yo le voy a dar Si el problema es bien con Angel Y Angel se la buscó Es que depende Es que depende Porque mira No, a mí no me importa Depende porque Depende porque Si es que me dicen Ya lo cabrón Pero mira esta situación Mira esta situación Si me dice que Eric violó a alguien Y viene el tipo El pai de ese Que se o qué O el esposo de ese tipo Que tú violaste Y te mete nada de esto Y yo así Cabrón, pues Entiende Te mandaste Cabrón, yo no voy a dejar Yo no dejaría que te dé Yo no cabrón Lo voy a llevar al cuartel Y que el cuartel se vuelva Pero tú no lo vas a tocar Cabrón Y Eric no, mejor que coja 20 años de cárcel Claro que sí Claro que sí Mejor que coja 20 años de cárcel Una pela Te merece Sí No, no, no Yo iba a poner Yo iba a poner algo tan exagerado Yo iba a poner algo tan mínimo Como por ejemplo Ángel ahora mismo Establemente felizmente De una relación Y fue Esto es un ejemplo Que Idleia no te molestes Este Ángel le tira A la muchacha A la bartender A la bartender Que estamos hablando ahorita Pero le zumba Papi De esta gente Que se zafa Lúcido 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 Así 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 Cabrón Como lo que tú hacías Como tú le dijiste Como tú le dijiste Que ya ves Pero en inglés Yo let me fuck you En Hooters Yo let me fuck your ass Pero ajá Cabrón Si ese es el ejemplo Es que yo Ahora es distinto Porque como que Mano I ride or die Pues cabrón Yo reconozco Que mi pana es un bellaco Pues tengo que lidiar con eso ¿Entiendes? Como que Si tú aceptaste a tu amigo así Yo pienso que en esa situación Pues debes defenderlo Claro Se defiende Claro Como que cabrón Yo también se lo quiero comer También a ver Yo voy a pelear Porque también tengo El mismo pensamiento que él Vamos pa' encima cabrón Pero en una situación Es así Ejemplo Que te zafes cabrón Que le toques así ¿Tú piensas que como que Ahora lo vas a defender? No ¿Tú piensas que no? Como que maricón Te la buscaste Yo creo que Yo creo que Dejo que le metan Uno o dos bofetoncitos Pero no voy a dejar que abusa Se va a tirar la mala Lo sabes ya Papi después te digo Eres un puerco Claro ya Si yo dejo que le metan El bofetoncito Y se lo dejo No en serio Lo hicieron No No Te lo digo Te lo digo hoy Y te lo digo el día Que lo hiciste Y el día que te metan El bofeton Te lo recuerdo Lo voy a decir papá Si ya 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 Yo pienso que no hay Forma de exacto Yo Que se joda cabrón Peleamos Cabrón Claro No matter what Si yo llego ahí Y Ángel está en el piso Y Eric me dice Cabrón le dieron Le dieron Bueno cabrón Yo para mí lo primero Mi reacción no va a ser Y darle de una Yo voy ahí como que No 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 tienes que Ok te voy a dar un tip Tienes que darle papi Si te pones para que él te tire Tienes que tirar adelante No porque es que yo Tú voy a dar cuida No tienes que tirar adelante No cabrón acuérdate que yo Maricón acuérdate que yo voy a hablar con él Y Eric te está reviviendo No Eric te está reviviendo Eric te está así Eric te está detrás de ir a Y Eric te está detrás del tipo así Para que te lo empujes Eric así Tu coja el último Se caiga atrás Yo andole si pija la gana es graciao Ya este es más onda No se te Se lo usa Se lo usa Corta, corta eso Corta eso Eso lo corta Corta eso Corta eso Corta eso Y Eric te está maquiándolo Como cuando vas a aprender el trimer Y el día Jarrah Y el día Jarrah Y el día Jarrah Hermana Ramira Javier Hermana Germán te necesito Memory No te va a tu eres Vamos Y ahora la gente Y se dio Bueno porque escupió Si no salió No está algado y así murió dime el ejemplo me dijiste esa situación como que no puede dejar que yo siento que te estoy hablando de mi reacción genuina yo iría y decir cabrón que carajo pasó si el tipo tiró puño y todo y un jebolú yo pienso que ahí no se habla pero si el tipo ya está caliente te va a decir esto es que tirar lo empujo y cuando esté bien lejos como que tiro un puño para que él vea como que yo soy agresivo y de romper la camisa y me vio y escupe el paje y lo coge para casa y el tipo diablo o si no le hago esto y el tipo el tipo confundido este cabrón pues ok pues eso es un buen buen tip eso es un buen tip porque el de alente él ya está caliente igualmente si ves que estás discutiendo y se pone así caliente si tú sabes que el tipo ya está gacho tienes que tirar y en qué situación tú piensas que tú escoges entre bofetón o puño papá papá espérate espérate que se me va a dejar este depende lo que haya sido si no como que un bofetón es como que papá y te cuadra sabes que a un borracho un tipo que si tú estás bien cuerdo y el tipo está bien loco y está imprudente y eso le das una galleta bien exacto esa es como que va va esa es la primera que le vas a prender el mundo como que va te lo dije mamá picho que te quedes quieto pero una bofeta de esas de respeto lo vas a noquear si te se ha dado bien duro y está bien loco si como en las competencias estas de claro que lo vas a noquear es así mismo pero para mí yo pienso que una bofeta es más disrespeto una bofeta yo te quise faltar te quise tocar la cara como que cabrón pa entonces las bofetas son tan rápidas que te lo voy a ver y así vida me das la bofeta y me jese ya lo que me voy a poner en mi cabeza y yo para mí que la bofeta es la bofeta es algo que y queda así mira como los pejos como los pejos cuando tienen si macho te lo has visto los borrachos cuando le dan galletas a los borrachos vindas que se ve cacho una nena me dio una galleta una vez pero fue en la jaí pero fue como que ¡pah! fue sólida fue sólida fue sólida pero que fue no me has quedado no 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 pasa que estaba yo jodiendo jodiendo y la nena no aguantó más na y me dio una galleta de respeto pero todo el mundo lo vio habían como como 60 personas nada más había como 3 o 4 personas nada más pero me dio una bofeta que se me vio la sangre así como que de jasparle pero bien jasparo cabrón yo a mí me dieron una pescosa también una pescosa somos unos coge pescosa y hablando de pelea y nosotros diciendo no que si tú juegas aquello yo me meto cojones papi pero niveles yo estaba como en séptimo grado y me dio la pescosa un chamaquito porque él se había dejado de la novia y él estaba llorando detrás de los salones y a mí me preguntaron ¿tú has visto a fulanito? y yo dije sí yo lo vi él está llorando allá detrás cofeta y chota cofeta y chota cabrón cabrón pero a normal me preguntaron como que mira ¿tú has visto a fulano? y yo ajá está allá detrás de los salones el detalle que como que dice él está allá atrás no él está allá atrás llorando cabrón como un fucking pendejo cabrón con un cuchillo en la mano y dice que va a matar a todos cabrón pues pues al nene le molestó que yo ni era que estaba llorando y pues y me dio un bofetón lo que pasa es que como yo nunca he sido agresivo y cabrón a mí las peleas y esas merdas como que me ponen bien nervioso por ejemplo yo he presenciado peleas por ejemplo Charaba, Ángela, Colin que ve los podcast ese cabrón peleaba cabrón hasta con las sombras cabrón solo, solo cabrón y ese cabrón le encantaba pelear cabrón y para mí está en una situación en la cual atenta contra tu vida tenta contra mi vida que tengo que pelear cabrón me pongo bien bien ansioso yo siento que cualquiera va a sacar una pistola la mala la mala mía ahora mismo esa papi yo no miro a nadie feo ni nada porque siento que ahora todo el mundo está armado y todo pero antes ahora uno cabrón ahora uno es viejo cabrón ahora el quedarse ahora de grande tiene que ser algo bien no sé cabrón es que yo creo que puede pasar para que tú tengas que llegar a eso si no pero yo no tengo ese problema o sea por qué otra cosa entonces pelearía por eso cabrón si alguien ahora viene cabrón está en marcha y Fabi está con Matías y viene y le coge una nalga bueno eso es una pelea o una caga de madre mínimo es un papel si no eso es un empujo mamabicho ¿me entiendes? pero cabrón el problema es que de esas cositas el pana puede sacar la pistola y te puede dejar pegado hay que pensarlo el problema es así papi mira el chamaco usted el de la semana pasada el de Villalba que estaba separando una pelea papi le dieron un par de tiros feos por separar por separar una pelea pero para que veas como todos están papi una pelea desconocida porque si es un pana mío pues yo trato pero una pelea desconocida es decir no, no, no no pelees que carajo ¿has visto peleas en la calle? yo nunca he presenciado a mí me encanta a mí me encanta ver pelea a mí me encanta cuando yo he bolsos por ahí yo no me quiero ir yo quiero quedarme me voy por si acaso pero me quiero me quedo en el área porque ya es lo que es lo que es lo que yo a mí me gusta a mí me gusta y cuando empecé a ver ese boludo de Manu así volando hace tiempo que yo no veo una pelea que duro hace años que yo no veo una pelea cabrón si el paseo a tocha cabrón el paseo a tocha los sábados se forman siempre bendito para ver unas cuantas por allí cabrón pero lo que te iba a decir es que pues yo nunca he sido como que me pongo nervioso y que se yo y el pana mío el que estaba diciendo Colin ese cabrón peleaba cabrón bueno cabrón ese cabrón peleaba hasta de momento estamos en el cine y de momento le dicen vamos a pelear cabrón yo he presenciado peleas fuera del cine cabrón y él peleando bien cabrón y obligado a ese cabrón que iba con panas y los panas como que tratando de cabrón que iba con los panas míos como que ellos están como cuando están en la escuela en lucha libre que están esperando que te ellos están como que el primero que se meta y ellos mirando como que claro 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 yo pensaba cero en esas cosas yo pensaba que carabio aquí yo creo que soy muy mamado a mi chente es igual yo le escucho a Bardo a esa chente diciendo eso mismo que no ha hecho que él no sabría pelear ni sabría que carajo a mí me da una pela cabrón pero eso yo he pensado coger como que boxeo o algo vamos a meterle donde yo estaba vamos a meterle donde yo estaba yo lo que quiero es tener una base de defensa personal que tú te vas a parar por lo menos tirarle un puño y esquivar exacto yo quiero que si alguien me va a dar yo le pueda contestar aunque me gane pero que por lo menos no me dé lo mejor sería papi este hucha me diste más duro pero te gané que entiende que papi si te pasa algo lo vas a agarrar lo vas a tirar al piso de esta manera y lo puedes ya papi no me des claro papi le das una tú lo logras agarrar por el cuello bien agarrado no lo jode lo peor porque le das un aparetón papi y el chavo va a hacer y acuesta todo el medio ya no le diste el puño claro ha hecho así pero me gustaría tener una base ya hablo ahora yo diciendo esas cosas por aquí ahora hay un chamaco por ahí que esté en el podcast métele la tele que no hace nada que carajo tú vas a hacer pan galletazo cabrón y yo con el micrófono así cabrón no te lo buscas maripón que tú vas a hacer que bueno que ves el podcast cabrón y busca a Daniel también que lo ha chueco donde está con los palos donde está Daniel con los palos y Eric también lo ha chueco si viene por acá a los tres a Eric también lo ha chueco con los palos brego yo otro podcast sin hablarlo del trabajo es verdad tacho si no y fuimos a fuego cabrón fue de pelea fue de pelea fue de pelea Street Fighter tú sabes que yo ajá pero a mí me gustaría también pelear y como que ser un hijo para pelear perdóname tengo una historia ya que se quedaron los de las peleas tengo una historia de chamaquito yo peleando con un pana mío un amigo mío de la organización que para el descanso y que papi le gustaba pelear pero igual que el pana tuyo papi eso era para él o sea para él era una diversión pelear o sea él quería pelear él estaba loco miraba a todo el mundo así y como que para pelear él quiere pelearlo yo creo que tú naces con esa pendeja claro claro como que eso es una loquera cabrón eso y en el pelear todo el tiempo como los que a veces pelear le mandan a a lo que es mira antes de antes de que antes de que yo me hiciera bien bien para Adel teníamos que tener como 11 años yo creo y me acuerdo de estar en una fiestita en casa de unas nenas de la organización y nosotros con 11 años de las fiestitas papi uno así calado perfumado y llegó él con el hermano con bebé ajá y este y bebé me dice mira que que fue con bebé que mi hermano que mi hermano quiere pelear contigo mira que mi hermano quiere pelear contigo y todas las nenas no ángel no 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 como que no vaya y yo y así yo venguillo y bajé para allá y bajé para allá entonces este nada me acuerdo que nos empezamos a enredar así en el piso yo no sé que diatre me acuerdo que yo le tiré como con un hormiguero una loquera así entonces entonces en una yo me le paré estábamos en el piso revolcándonos con 11 años el puñito bien porquería entonces yo mira yo cogí y como que pude manage para coger y me treparme encima de él entonces cuando le iba a dar como yo obviamente como yo era me treparé encima de él como que lo tenía aquí como que en el piso para darle y entonces cuando como que cuando iba a darle como que me acobarde y porque lo tenía ahí ya exacto yo lo tenía ahí papi yo le iba exacto yo le iba en mi mente pasó como que diablo lo voy a coger lo voy a partir en mi mente sangre bla 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 y yo cogí y le dije no te doy porque tengo alma le dije cabrón diablo no te doy porque tengo alma le dije papi y él me acordaba eso toda la vida papi que pa descansetito tú sabes después se rindió este después como que no después yo lo solté y como que éramos vizneres teníamos como 11 años y como que él se fue me acuerdo y ya pero después de grande cualquiera peleaba con él chacho si después si cogió experiencia y papi creció como 6'1 para allá 6 pies entiendes ah claro wow una loquera así alma esa fue una buena escuja yo no te voy a dar la cara papi así mismo te lo juro no te doy porque tengo alma al chamaco de marcha cuando toca las nalgas tiene una suerte que tengo que no tengo una uña estoy tomando singular tengo 19 uñas con 20 te metí abro llego a estar en 20 uñas llego a estar en 20 uñas la iba a pasar bien otro momento claro tiene los dos jodios cabrón va a perder el pie cabrón no me puedo moverme no puedo pivotear no puedo pivotear pero creo que me voy a apuntar en la fuego ¿en qué? voceo o algo así para ir, para ir, para ir tú sabes que hablando de eso cabrón a mí me encanta este como que juquearme con fiebres nuevas como que fiebres nuevas algo ¿cuál ha sido tu última fiebre? yo he tenido como tres fiebres nuevas que me he juqueado que yo digo diablo mi última fiebre ¿cuál fue mi última fiebre? de que te equipas fiebre de que compras cosas este correr que cogí un maratón y después me lesioné cuando cogí el maratón dije voy a coger maratón y me compré topapi head y tenis bien exagerado bendito un maratón cogí y ya después no voy a con la rodilla pero volvemos en eso este próximo sábado estar en el 10k de la casa de tu madre y tú Eric tu última fiebre mi última fiebre claramente no es de hacer cosas físicas yo creo que mi última fiebre fue comprar ceniceros ceniceros comprar ceniceros fue mi última fiebre ¿cómo? pero si tú no fumas pero los coleccionó y tú Seba última fiebre que te digo así por que se joda voy a estar los chavos las fotos lo decía un cabrón que nos dio a los dos lo de film eso es una fiebre que yo tengo yo tengo varias fiebres esta última a mí me encanta jugearme y a mí me gusta jugearte con algo aunque después no quieras a mí me encanta ese feeling de jugearme con algo envolverme buscar research comprar las cosas y en mi casa en mi casa en mi cabeza yo estoy pensando ya que en un mes yo me voy a cansar y me desmotiva pero de momento como que veo lo que yo quiero comprar y me vuelvo emotivo lo voy a hacer que se joda que nunca se trae esa ilusión te lo digo aquí frente a las cámaras de verdad de dejar las cosas a mitad no pero esa ilusión de eso es durísimo si no fuera por eso la vida fuera bien aburrida cabrón vamos un poquito más atrás los otros días yo me juzgué esto fue el año pasado pero cabrón le di duro como que le dediqué mucho tiempo beach tennis me juzgué con beach tennis me juzgué con beach tennis no llegué a comprar jaqueta no llegué a invertir lo más que invertí en ese en ese hobby fue gafas gafas cool pero no fueron oakley fueron de de clícer de clícer de pasar triple y yo así con el sol jugando en contra ahí invertí más que en en las gafas después de esa fiebre yo creo que fue va a ver el café por ahí sí pero la gafas el café llegó después después de de eso me juzgué con el film fue el film como que con las cámaras como que grabar así retro film una fiebre cabrona me compré el el cistan ese para grabar todas las cinematográficas suerte que no invertí en la cámara de cuatro mil pesos porque me iba a ir overboard después de esa fiebre fue el café me envolví con el café mi hijo de puta después del café fueron los films de tirar la foto y revelarla y darla allá afuera que me duró dos semanas ahí tengo la cámara la tengo en el carro y se dañó el rollo ni supe yo que te habías comprado una cámara que era de tirarte fotos y mandarla a revelar al carajo me la compré ¿a qué carajo tú quieres mandar grabar fotos a Estados Unidos si ahí está Walgreens que por 10 chavos te la sacan no cabrón porque es un rollo literal no es como ya cambia la cosa si hay un rollo la cosa cabrón si hay un rollo hay un bollo y mis últimas dos fue correr que me compré hasta la juca me compré unas tenis de coger la juca papi pero bien tryhard de las que tienen la suela bien gorda bien je puta que yo digo papi ahora es que voy a comprar me compré jopita pantalones cortos camisetas de running que dicen Nike run duro duro Apple Watch correa deportiva este y ahora no tienes una uña y ahora no tengo una uña cabrón no puedo hacer nada eso no puedo hacer nada porque también estoy jugando otra vez con el básquet no puedo jugar porque me jodí llevamos una semana enfermo no podía correr cabrón y mi última mi última que es la última adquisición Pokémon cabrón de cartas ah la que te estás bien pegado sí pero ese es del teléfono sí 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 maricón hoy fui a jugar la física cabrón en dos na no te creo en esa jugada na tú no hiciste eso de verdad tú no hiciste eso fui a una dieta a jugar física con qué cartas con cartas prestadas y cómo te fue habla claro cómo te fue me fue súper ¿en serio? no lo logueé ¿te fue bien? me fue bien porque ahí se meten obligados unos demonios sí son unos demonios papi pero eso es ahí se meten ¿cómo tú te llamas? Ashkechu de Pueblo Paleta ¿te oíste? ¿y cuál es tu Pokémon Pikachu? ya me oí y lo tengo en vida real así un Pikachu y esos cascos de verdad un pecho sato amarillo que ya está si tú me has dejado por el té pintado como los pollitos con el spray con el spray porque es como que es un torneo allá hacen torneos pero es que pero tú puedes ir y jugar como quieras como que sí es como una guerrilla porque hay tres mesas largas y tú entras y en todas las mesas hay gente jugando ok cabrón el ambiente es cool porque son chamanquitos bien claro bien cool no hay glory hijo ahí es mamavilla